Escucha las palabras No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas pero me beso y lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero un corazón Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Y el que sea de chaperón Llévame contigo No habrá desolación Llévame contigo Y no le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo? ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo? ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo? Si es que acaso Si es que acaso queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Y llévame contigo No habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llora guitarra Llora Jesús No le diga mi temor 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 ¡Suscríbete al canal!